Mi nombre es Walter Hiciero Latapié y me dice chiquito. Vine a trabajar en Frevento en el año 1964 y me acuerdo dos momentos que hubo incremento comercial en Frevento. Uno es cuando se hizo el puente y el otro ahora cuando se hizo UPM. A mí lo que me gusta es la cocina. Trabajé como empleada de cocina 40 años, hasta que a los 58 años tuve mi primer restaurante. La llegada de la planta de celulosa fue lo que me empujó a hacerla. En los 40 años de trabajo comercial que nosotros hemos tenido y hemos vivido, nunca ha habido un crecimiento económico como el actual. Antes era todo muy chato. Acá en Frevento no había tanto movimiento. Nadie sabía lo que se venía. No estábamos preparados. La verdad, cuando nos enteramos que la planta se iba a instalar en Frevento, pensábamos, ¿será cierto que se viene a instalar una planta de ese porte, de esa inversión, en Frevento? Fue la cosa cambiando. Cuando empezó la construcción de la planta, superó todo. La verdad que la diferencia de los emprendimientos en Freventos, una vez comenzada la planta, fue realmente abismal. Es que pasamos de 0 a 10. Hoy podemos estar en 6, pero igual es enormemente mayor a lo que teníamos antes. Hoy, la planta no solo produce celulosa, sino que es una realidad viva, por todo lo que mueve en su alrededor. Acá aparecieron servicios de todo tipo y eso genera mano de obra que mueve la economía. Haber arrancado de 0 y ver dónde llegué hoy es impensable. Acá no hay misterio. Los tiempos hay que aprovecharlo y aprovecharlo trabajando lo máximo posible. La clave de todo esto es ser permeable a los nuevos conocimientos y las nuevas oportunidades. Y siempre digo que hay que saber aprovechar las oportunidades. Estos proyectos son una fuente muy importante de trabajo para todos. Comercialmente antes las cosas nos pasaban a nosotros. Hoy, con esta nueva tecnología y con esta nueva preparación, nosotros hacemos que las cosas pasen. Para mí, Fray Ventos, hoy es un orgullo.